¿Y ustedes creen que valga la pena el buen negocio? Recibí un pequeño buff, pero no estoy seguro de que sea lo que yo estoy esperando, ¿verdad? Porque, de hecho, antes no era un arma muy potente que digamos. Pero, pues tiene sus ratos, ¿no? ¡Uy, güey! ¡Ah, pensé que ibas a salir! Mira, siguen aquí. Y, dude... ¡Ah, tú vas a mamar! ¡Vamos! ¿Ok? ¡Ah, sal, bitch! ¡Ah, rayos! ¡Ah, vamos a agarrarse, güey! ¡Ah, bueno! ¡Ni modo, dude! ¡Ah, rayos! ¿No hay nadie allá? ¡Oh, vamos! ¡Para acá! ¡Ay, aquí estás, changos! No fue suyo. Pero no, dude, no vas a agarrar heavy. O vas a morir en el intento, ¿verdad? Ahora, vamos a agarrar a este tipo. ¡Ah, este güey no me ha visto! ¡Ay, Mr. Specialist! ¡Ah, ya mamaste! ¡Ya mamaste, rayos! Yo creo que aquí es un buen punto para hacer esto. Y agarrarlos acá. ¡Híjole, dude! Muy bien. Ahora, aquí. Muy bien. Y ahora, allá. ¡Ah, vamos, teammates! Muy bien. Ok, mira. Está funcionando eso de la berricada. ¡Ay, güey! Pensé que ya se me iba a acabar el amo. ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos! ¡Ah, aquí está! Muy bien. ¡Oh, rayos! Es que hace mucho ruido. Y como haces mucho ruido, todo el mundo te está viendo. Pero bueno, no se puede todo en esta vida, ¿verdad? Vamos a usar nuestro super aquí. Muy bien. Vamos a agarrar este wake porque ya me había visto. Muy bien. Ahora, ir a este tipo. ¡Hello, bitch! ¡No inventes! ¡Ay, está súper genial! ¡Así que duro de tanto! ¡Dude! ¡Mamas! ¡Ay, al menos haces un poco de daño! ¡Ay, güey! Yo dije un poco, no mames. Y otra vez, tú. Lo siento mucho. ¡Toma! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay, mira aquí! ¡Vamos, mata a ese güey! ¡Chinga! No se murió. Bueno, sí se murió. Aquí vamos a poner una barricada. ¡Oh, vamos rápido! Muy bien. Dale madre a tu granada. ¡Oh! Bueno, vamos a agarrarlo con... ¡Oh, my God! ...esta madre. ¡Toma! ¡Ah, quiero ver si puedo echarme los dos! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, rayos! Y ni siquiera maté al otro pendejo. Escuché a mi padre. ¡A este! ¡Ah! ¡Ay, dude! Ahora tú. ¡Ay, dude! ¡No manches! ¡Vamos! Bueno, ya te mueres, bitch. ¡Te mueres, dije! ¡No! ¡Ay, güey! Yo pensé que estaba acá. ¡Oh, perfecto! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Ay, güey! Pero funciona, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Es tuyo, teammate! ¡Muy bien! Es que ahí hay alguien. ¡Ándale, muy bien! Tengo miedo. Muy bien. Creen que llega hasta allá. Bueno, a este, güey, sí le doy. ¡Oh, a ver con madre! ¡Oh, muy bien! ¡Rayos! Pues es que, honestamente, no está bien. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿En serio? ¡Pinche cola! Ok. ¡Pinche madre! Contra un sniper no se puede controlar esta idiotez. Cualquier otro rifle automático sí puede, pero esta cosa no. Es que es muy difícil atinarles desde el inicio de la cabeza. Y es que, de hecho, está muy bien que tenga munición de gran calibre. Pero, pues, no vale madre. ¡Oh, rayos! Voy a esperar a que salgan los hijos de su cinturón, güey. ¡Ah, deje de disparar, güey! ¡Qué imbécil! Ok. Muy bien. Es que agarrar los espaldas, ¿verdad? Está con madre bien fácil. Y, dude. ¡Mamas! ¡Toma, bitch! ¡Ah, culo! Bueno, vamos a agarrarlo con la fuerza, ¿verdad? ¡Cállese, güey! Ahora, vamos a hacer un super aquí. ¡Un super, super, bitches! Güey, no te vas a ir, seguramente. Y ahora ya va a empezar ese pendejo con su sweet business y... A ver si no viene la granada por aquí. Changos. Es que no me gusta, güey. De verdad, no me gusta para nada esta cosa. No puede ser nada discreto con esta idiotez. O bueno, hay que probar un diferente... Un aproche diferente, ¿verdad? Aquí sale muy bien. Ok, ok. Probablemente yo soy el que la está usando mal, ¿verdad? ¡Hijo de tu madre! Ok, mira. Igual y yo la estaba usando mal. Muy bien. Y, Paps. Se te acabó tu barricada. ¡Oh, muy bien! No me mates. Gracias. ¡Oh! No sabían dónde estaba. Ok, viene alguien aquí. ¡Uy, güey! Me salvó mi barricada, Dudes. ¡Puta! ¡Hola, perros! Toma. Ok, ok. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. ¡Ah, no le di! ¡No mames! Se me acabó ya. ¡Chingados! Dudes, no está bueno. No lo usen. La neta. Este, lo que pasa es que... Si fuera buena desde el inicio estaría bien, pero en tu juego neutral normal de siempre no está nada bien. Claro que si empiezas a disparar como la chingada, obviamente la vas a matar rápido. Pero en su juego neutral no vale mal. Es en serio. Pero bueno, gracias por acompañarme durante todo el video. Espero que os haya gustado. También espero verlos muy pronto. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.